bueno pues ese ataque de risa que le dio a Mario y ni saben por qué el ataque de risa desahogaste te aguanto un minutito para que te ríe no, porque me pongo muy roja pues un saludo ahí para todos los paisanos y a todos los seguidores del Tillo eso les cuento por qué está riendo Mario pues hazte un poquitito más para allá y ponete el sol para que no te vaya a dar el sol ahí pues como aquí ustedes saben sus comentarios son muy bien son leídos tal vez no todos porque no nos daría tiempo para leerlos todos pero a veces miramos algunos que sí vale la pena van a tomarlos en cuenta y y si le dices tú Mario le digo yo le dices tú está bien bye voy a recordar que dijiste en un video Pablito me han dado palo y me han dado duro y cualquier cosa que algo ande mal y como dijo que un regañito pequeño que era para él como un dulcito como un dulcito nomás ahorita le vamos a dar un dulcito bueno no es un regaño que sea de que ostómico rico de chocolate bueno me estaban me estaban escribiendo ahí diciendo verdad que que el tío dice que lo han notado que que de plano verdad miren cuando uno mira un video en un teléfono yo al menos yo nunca yo nunca uso la tele para ver videos solo los miro en mi teléfono pero a veces va que la vista no alcanza a ver los defectos de uno no pongamos si yo hago algo o o estoy haciendo algo incorrecto pues yo ahí en el teléfono no lo voy a notar pero normalmente las personas dicen que en Estados Unidos miran los videos en tele grande entonces dicen estaba viendo ahí el video donde donde el tío dice como que saca el puente en frente de cámara y eso es muy asqueroso cual puente entonces yo le estaba diciendo verdad al tío ya está poniendo colorado tranquilo tío que 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 si es cierto eso o si tiene puente yo no estaba preguntando ah pero normalmente bueno yo he visto un dulcito yo he visto personas que tienen placa o puente y se la sacan ajá como que es una inquietud que que uno agarra es cierto de sacársela ajá y si se mira no sé qué raro pero yo no sé pues tienes placa pues tal vez no tal vez frijoles que me quedan los dientes tal vez me saco yo cuando como pero lo que pasa es que miren pero en cámara nunca lo ha hecho usted lo que pasa es que el tío agarra palitos y se los hace así los dientes si palitos así como me gusta y se los agarra y los muerde y después los tira como le pusieron como le pusieron un amigo en México dice que a un amigo le pusieron son popo de apodo ¿por qué? porque dice que tiene una novia que lo encontraba en la calle y dice que agarraba una hojita y así hacía la patoja y cada vez que se iban en la noche platicaban quedaba el montón de hojitas ahí aquí son popo estuvo noche donde quiera que se encontraba con la patoja hacía lo mismo y yo eran nervios sabe pero así hacía la patoja y a él decían son popo de apodo porque cualquier hojita agarraba y lo hacía así hacía así hacía por nervios y lo peor que hasta la mamá ya lo conocía como que aquí estuvo tal hula aquí estuviste babosana con son popo lo que sí he visto al tío es que sí le gusta morder palo tengo una mañita de que agarro algo dale chalo quiero ver como le haces dale así me quedo a veces así y se me termina tanto mío otra coge y agarro eso es lo único que tengo es por eso que enseñas y mire pues me da risa que agarra el pedacito para ahorita una miserita y si todavía se lo sigue comiendo así ve por eso o es porque te gusta enseñar tu diente de oro me pusieron un diente de oro equivocadamente tío yo tengo quebrado yo tengo quebrado el diente me puso uno antes y el otro que tengo en la parte se me quebró y se me hizo chiquitillo vine y yo fui al dentista un día le dije mire don yo quiero que se puede reparar este este estaba quebrado si se puede cuánto me cobra dos cincuenta vaya hágamelo por favor yo sentí que me decía y ya estuvo venga entre unos tres días me dijo y se lo voy a ponerme y cuando sentí yo que otro diente me puso a otro lado yo le dije que me arreglara este mire usted y el que me tenía que arreglar no lo hizo nada que el que estaba a la paz le puso otro va a ponerte otro o sea que por equivocación por equivocación me lo puso vos tío pero vos no lo sentiste cuando te estaba manipulando y acaso que siente uno cuando le chutan la anestesia bueno duerme todo solo lo siente que le hace uno usted sentía que le estaban cincelando ahí ajá y así barrenando barrenando y cuando se dice juega en espejo este no era dijo usted pero que pasó dije yo si era el que me estoy arreglando es este y por qué este dije yo ay déjalo mi hijo este mira bonito así mi hijo la mujer así que se quede pues pero si gente no tengo no tengo placa así no es ni puente ni nada son tus dientes si son mis dientes bueno esto es para que las personas sepan verdad que no fue el puente que de ese plano se estaba se lo estaba sacando con la lengua es no no sale tan pegado lo que si he visto como le digo que agarra un palito así como están esos tirados vea agarra uno y lo empiezas a morder y cuando se le acaba el pedazo cada detalle nos verifican a nosotros es una número dos es otro dulce pero aquí yo creo que primero no primero voy a preguntarle va porque qué tal le voy a hacer el tiro y primero no sé como yo siempre digo a veces primero tenemos que ver las causas va y otras personas y otras personas dicen pues ya me aburrir de ver al tío en su mismo pantalón y eso su misma camisa que la camisa que cargaba ayer es una color igual que la que cargaba gris dice que lo han visto con muchos muchos videos con esa misma ropa entonces la pregunta es yo no le voy a decir bueno tío porque no te pones otra solo lo mismo yo no sé tal vez no tiene más o como está la cosa tío porque si no te conseguimos una tus camisitas y hasta ya le digo manden a bañar ese choco dice uno de ahí porque mira solo con la misma ropa anda ya estaba leyendo pero como yo no le pongo importancia va solo que lo leo o sea esta manera estoy acostumbrado que me den duro digo lo que pasa mire pues cuando una camisa me gusta esta ya está viejita y compro otra igual las grises tenía una gris que ya es bien suavecita bien bien como decir yo bien fresca la viejita esta ya está viejita mi amor comprame otra como ella es la que me compra comprame otra compramos otra de la misma talla y a veces que hoy me quité una gris y el día de mañana me pongo otra gris del mismo estilo si y pues la ropa los pantalones pues casi que en los videos casi que del mismo color se miran pero si me cambio otro si me dieron duro también allá donde estaba trabajando una vez y que ese muchacho no tiene ropa y por solo entre ellos mismos empiezan a pelear que ya otro le envió otro mensaje pero si no lo que ves con la misma ropa porque no le mandas piso que se compre más entre ellos mismos a peleen y yo tío tranquilo pero fíjese que yo estoy viendo algo algo que diferencia a ese pantalón se le guarda ese día que estaban pintando estaba pintando allá en la casa de doña boita ajá se echó unas gotas de pintura acá en el pantalón y miro que esas mismas cargas ahí si esa misma es esa misma es pero ya ve pues tío que yo si me baño si no me bañara acá te cargaron mi olortito que no aguantara amor si bueno pues ahí sus comentarios para que no vayan a decirle este pablo de la mar y no le dicen lo que yo quería decirle al tío pues ahí está o sea que si tienes ropa solo porque te gusta mucho el color gris Sí, me gusta mucho el color gris. No, dos camisas tengo gris y dos camisas tengo de otro color, como azulita, así también. Y a veces por muchos videos, ¿verdad? Este, con la misma ropa usted, pero lo que pasa es que mire pues, este, Paulito, yo lo que hago es que si esta ropa ya la metí para el trabajo, va usted, esta ocupo, va porque que se me siga manchando, va ahí mi ropita para cachar, pues entonces lo ocupo, lo ocupo solo cuando salgo, va usted, ya cuando salgo si me miro diferente de otra ropa. ¿Usas manga larga o solo manga corta? Este, para salir no uso manga larga, solo para ir al culto y cuando vengo a trabajar. ¿Pero si usas manga larga? Sí, uso manga larga. Ajá. Bueno, entonces ahí ya. Así también, yo también quiero aclarar algo también, acerca de algo con una suscriptora, saluditos para ella. O sea, este, pues, este, mi mamá me estaba comentando de unos comentarios que estaban diciendo de que yo por qué tanto salgo con este pantalón. Este pantalón ya se hizo famoso también, ya. Pues, la razón es que ese pantalón yo en realidad yo me encariñé ya con este, pero ya he tratado de... Como yo solo lo uso porque me mandaron a decir que cómo es que nosotros nos gusta el aseo, pues, y su hijo como que... Con el mismo pantalón, ajá, como con el mismo pantalón sigue saliendo, como que no tiene ropa. Algo en ese estilo me lo dijeron. Y, pues, no es que no tenga ropa, sino que los videos como van saliendo como entre dos o un día después. Este, pues, vamos grabando y grabando, pues... Yo he tratado de mejorar eso, solo es que... Solo es que este pantalón, pues, lo uso bastante porque no se ensucia tan rápido. Le he pegado rasgones y qué... Lo puedes usar ocho días y sigue igual. Igual. No, pues, ya he tratado de usar varios. Ya, ya dejé mucho de usar este pantaloncito, pero este solo lo uso así en ocasiones. Especial, es común. Bueno, entonces, ahí estamos, ¿verdad? Y gracias. Algunas duditas, algunos comentarios. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Quiero comentarles que, pues, acá hay una familia bastante necesitada. Y mientras nos veían ahí parados, pues, me vinieron a decirle que si les hacía a favor de grabarles ahí. Así que no cambien. Nos vemos en el próximo video. Vamos a ver un caso, bueno, un caso nuevo. Y, pues, ahí nos vemos.